Aquí trabajan héroes. Me ha demostrado lo valiosas que son mis destrezas de veterano. La iniciativa Aquí Trabajan Héroes me ayudó a hacer la transición de lo que hice en el servicio militar al sector civil. Aquí Trabajan Héroes es muy exitosa para las empresas y los veteranos. Me siento muy orgulloso de ser un infante de marina y ahora estoy orgulloso de trabajar en Disneyland. Aquí los sueños se hacen realidad. Es fantástico trabajar en una empresa que hace la diferencia en la vida de las personas. Aquí Trabajan Héroes. Emplee la excelencia. Contrate veteranos. Gracias por ver el video.